Esta es la historia de una madrastra malvada con un plan. Voy a aplastar como una cucaracha. Una joven bella y humilde con un deseo. Yo te juro que conmigo esa gente, esa gente no va a poder. Y un hechizo mágico con un propósito. Te hemos descubierto que está llegando tu fin. Estreno La Cenicienta Boricua. Domingo 15, 420 México, 620 Argentina. Por Cine Latino. Domingo 15, 420 Argentina.